Esta Semana Santa, las 7 palabras de Cristo en la Cruz. Quédate en casa, nosotros te acompañamos esta Semana Santa con nuestra programación especial. Viernes 10 de abril, al mediodía, las 7 palabras de Cristo en la Cruz. Búscanos como OFM Perú Solano. Paz y bien. Búscanos como ofM Perú Solano.